Y entonces, nada, tenemos aquí a uno de los grandes de nuestra música. Yo digo nuestra música, yo soy un poquito de ella, de esa música también. Bueno, la música al final es una sola cuando es de verdad, ¿me entiendes? Ahí nada más, siempre hay un A y los quiero mucho. Después sigo hablando, ¿ok? El maestro José es mi... ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Música